Reflexiono, medito, me cuestiono, asimilo el oxígeno, evito el malhumor, es una copa De vino que inspira y en conclusión ideas migran como pájaro de estación Quizás si este respiro me das, dejo la carrera, este frenes y atrás Mis solapados sentidos se encuentran conmigo, son polizones cautivos Viajeros agarridos, los náufragos de una vida remota Una más que pisa, este globo que explota Y antes que mi tiempo pase y tan solo sea historia Escribo mensajes en muros de tu memoria Gastar los días con risas, melodías Sin tener lo que pensar, contigo lo consigo Gastar los días con risas, melodías Sin tener lo que pensar, contigo lo consigo Nada es tan complicado cuando estás a mi lado Tengo el poder de ser, loco motor del tren Nada es tan complicado cuando estás a mi lado Tengo el poder de ser, loco motor del tren Tengo el poder de ser, loco motor del tren Tengo el poder de ser, loco motor del tren